Desde el agua estamos embarcados, él es Bernie, está acá... Bueno, nosotros estamos a cargo de Bernie el día de hoy. Bernie también es el padre de Dominique. Por ahí los tenemos a Dominique y a Pablo, que ya están en pleno entrenamiento. Contanos un poquito, ¿vos los acompañás todos los días? No, digamos, los apoyo a veces, digamos, más que nada con la parte logística y con todo lo que es el apoyo familiar. Y para vos, vos también sos de competir, competías... Sí, digamos, o sea, he competido, sigo compitiendo y aparte de eso soy juez, o sea, organizo las regatas. Y Dominique creció contigo, viendo todo lo que vos hacías, sentía desde chiquita que se siente atraída por todo esto del velero. Es una especie de pasión, digamos, o sea, nació solo, digamos, en el caso nuestro, dos hijos, uno se dedica a navegar, otro no, cada cual lo potenciamos en lo que él quiere. ¿Y cómo la ves a ella preparada para irse a sus primeros Juegos Olímpicos? ¿La ves nerviosa? ¿La aconsejás? ¿Cómo es Pablo, como, bueno, digamos, que le enseñe un poquito ese juego de las grandes competencias? Mirá, hoy en día cambió mucho la competencia, es muy, muy compleja de alto nivel. El problema más grande que hay son los medios que tienen nuestros deportistas y los demás, dentro de lo que son las posibilidades, creo que están muy bien. ¿En qué los ves más fuertes? Así como que decís, bueno, con esto encaran mucho. Más que nada creo que a ellos les gusta más navegar con viento fuerte, no es la condición que tenemos ahora. ¿Cuál es la condición ahora? ¿Cómo estamos? Ahora tenemos poco viento, debe haber unos seis nudos, más o menos. Esta es la condición mínima para correr regatas, de aquí en más hasta 25 nudos. O sea, esta intensidad de viento por cinco, más o menos, es la intensidad máxima. Y ahí vemos también al bote de la prefectura, que está yendo con un montón de cámaras, que están haciendo registro del día de hoy, hoy era el día de dejar todo registrado. Sí, en realidad es el entrenador, es el bote del club con el entrenador, y están preparando, digamos, ellos están haciendo algo similar a lo nuestro, explicando todo esto. ¿Cuántos entrenamientos quedan? ¿Todos los días van a entrenar hasta irse? En realidad la parte física sí, la parte del agua están más limitados, porque de momento que embarcan el barco para mandar a Japón, van a perder un montón de días. De todas formas, creo que van a ir a Europa a un entrenamiento con un barco alquilado. ¿Cuándo embarca el barco a Japón? A mitad de entre enero y febrero. ¿Y ellos viajaban unos meses antes igual de la competencia? La idea de ellos es estar tres meses antes, o por lo menos dos meses antes, para hacer una aclimatación y más que nada conocer las condiciones. ¿Y por supuesto van a entrenar y a competir con el barco que están ahora? Sí, ese es el barco que van a llevar a Japón. Perfecto, bueno, ahí los vemos a los chicos. Nosotros estábamos embarcados ya hace tiempo. La verdad que ustedes tenían la pregunta curiosa de saber si nos estábamos mareando o no. Por ahora venimos bárbaros, nadie se está quejando de nada. Es un día espectacular para hacer esto. La verdad que está divino y toda la semana va a estar divina. ¿Alguna vez ha pasado que tengan que salir medio en una complicación o que piensen que está todo bien y los agarre la lluvia o un viento...? En realidad la lluvia no es un problema. Lo que sí tenemos mucho cuidado es con la parte de tormentas eléctricas, tanto en los entrenamientos como en las competencias. Y después el viento, lo que se trata de evitar es cambios repentinos de viento. O sea, lo que es un pampero que viene muy de golpe, lo que es un sur fuerte, un sudeste. O sea, se prevén con los meteos para no enfrentarnos a esas situaciones. ¿Cuánto tiempo dura el entrenamiento? Por lo general son dos horas en el agua o tres, más un par de horas de gimnasio. Bueno, ahí los vemos y tenemos a todo Montevideo ahí de fondo. Una imagen divina para cerrar este móvil. Gracias chicos. Seguimos con ustedes. Esto está impresionante. Nosotros disfrutando un día divino. ¡Qué divino! ¡Qué divino! ¡Qué divino! Me encanta. ¿Vos estás bien? ¿Estás mareado todavía? No, no, no. Está bien, está bien. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, respirá, respirá que ya está. Ya cortó el móvil. Ya está. Sí, sí, sí. Tranquilo, ya está. Está todo bien. Pero no te hiperventiles, ¿no? No respires tanto. Me transpira en las manos. Tranquilita. No, no, necesito mirar un punto fijo y... Bueno, escuchame. No, no le pongas esto tampoco. No, 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 no.